Como en las grandes capitales del mundo, para movilizarse en transporte público, llegó la tarjeta inteligente. Sube Misionero brinda seguridad y tranquilidad. Es más fácil de llevar y muy sencilla de tramitar. Una tarjeta personal que permite acceder a todos los beneficios y descuentos. Sube Misionero es la tarjeta indispensable que acompaña siempre.